Bienvenidos, hablaremos sobre un tema importante en la vida de la iglesia, los chismes. La iglesia es un lugar donde buscamos crecer espiritualmente y compartir el amor de Cristo. Pero, ¿qué pasa cuando el chisme se cuela y amenaza esa armonía? Comencemos por entender qué es el chisme. En el contexto de la iglesia, el chisme puede ser cualquier conversación no edificante que dañe la reputación de alguien. La Biblia nos advierte sobre el peligro del chisme. En Proverbios capítulo 16, versículo 28, leemos. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta los mejores amigos. Uno de los resultados más obvios del chisme es la división. En Gálatas capítulo 5, versículo 15, el apóstol Pablo nos exhorta. La pérdida de confianza es otra consecuencia. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 11, versículo 13, El chismoso descubre el secreto, pero el fiel de espíritu lo guarda. Difamar la reputación de alguien va en contra de los principios cristianos. En Santiago capítulo 4, versículo 11, nos recuerda. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura contra la ley, y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El chisme también puede desviar nuestra atención de lo que realmente importa. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4, Pablo nos insta. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Como cristianos, estamos llamados a vivir de acuerdo con los principios del amor, el perdón y el respeto. Jesús nos enseña en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El chisme va en contra de estos principios fundamentales. Efesios capítulo 4, versículo 29. Nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Abordar el chisme comienza con fomentar la honestidad y la transparencia. En Efesios 4, 25. Pablo nos insta. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La comunicación abierta y el diálogo son esenciales. Mateo 18, 15. Nos da un claro ejemplo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Los líderes de la iglesia también tienen un papel crucial. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 19 y 20. Pablo aconseja. El chisme no solo afecta internamente, sino que también impacta nuestro testimonio ante el mundo. Primera de Pedro, capítulo 2, 12. Es crucial mantener un testimonio positivo, Filipenses 2, 15. Hemos explorado los peligros del chisme, las consecuencias en la iglesia y cómo abordarlo, desde una perspectiva cristiana. Recordemos la importancia de vivir de acuerdo con los principios de amor, respeto y perdón que nos enseña la Biblia. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Has enfrentado situaciones de chismes en tu iglesia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Recordemos que la comunidad cristiana es tu lugar para apoyarnos mutuamente. No olvides suscribirte para recibir más contenido que fortalezca tu fe y te ayude a crecer espiritualmente. Juntos podemos construir comunidades cristianas sólidas, arraigadas en el amor de Cristo. Hasta la próxima y que Dios te bendiga abundantemente. ¡Gracias! ¡Gracias!